¡Hola chicos! Un día más aquí, al canal, estamos de nuevo en Skyworks Minecraft Así que vamos a ver que conseguimos hacer Tenemos nada de nada, la verdad, tenemos nada, nada Esta pantalla mola bastante, aunque soy bastante paquetón En general soy paquete, ¿no? Y sobre todo cuando llevo un mes sin jugar, pues más paquete aún Bien, bien, venga Uff, 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 esto es tercio interesante Jaja, vale, bien, bien, bueno, pitito, ¿no? No tenemos perlas, cosa que me gusta, y ya sabéis que bastante Pero bueno, con esto nos vamos a ir arreglando Así que vamos para arriba, venga, vamos a esconder La, la esta de, de diamante Voy a construir directamente, ah, mira, mira, este pavo Mira este pavo, si lo consigo tirar, soy el mejor Mira que está ahí afuera Está muy tocado, ahí está Toma por culo Vale, voy a ver si puedo pasar a por él Eh, jeje, venga A por sus cosas, decía, eh, perdonad Que es que yo cuando estoy aquí centrado, no hay Dios que me pare Buah Bien, bien, pitito, bien ¿Qué? ¿Qué pasa, chulo? Venga, venga, que sí ¿Y sabes lo que te va a hacer? Reventarte el chiriquito de Pepe, venga Pin, 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 pin Y el pasarte construir, vamos Ahí lo tienes todo ¿Te parece bonito? Pues a mí también Venga, voy para abajo Voy a pillar todos los arrios Aunque no hay mucho interesante, me parece a mí Bien Subimos Porque yo no quiero que me pille por sorpresa a nadie Mira, por qué hay aquí Ojo, joder, 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 joder Vamos, venga Uf, casi la limparda Vengo con la manzana dorada ¿Qué? ¿Qué intentas, niño? Vamos, otro, madre mía Están lloviendo, hostias Y no saben por dónde les caen Venga, a ver ¿Dónde está aquí la gente? ¿Dónde está la gente? Hola, gente Venga, tú O estáis así Vamos El rey del arco me llama Pues me cago en Guillermo Té Lo que te diga yo Fua Qué partidor, por favor Me he cepillado a todo el servidor Venga, chavales Vamos a por otra Ahí